Los dos piemos juntitos, a la izquierda adelante. Bueno. Ya está, papá, no te irá ahí. Poco a poco. Oído, ya estamos en la puerta, los dos piemos juntitos. Seguimos andando, los dos piemos juntitos, a la derecha adelante. Bueno, a la derecha adelante. Bueno, poco a poco, no corre. A la derecha adelante, bueno. Izquierda adelante, bueno. Seguimos avanzando. A la izquierda adelante, bueno. 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 ¡Voy! 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 ¡Voy. ¡Voy! ¡Voy! Para que se acabe en el cable, ¿no? No, tranquilo. El cable acorriendo. Reavanzando siempre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!